Yo voy a ir aquí al siguiente icono que dice hoja del presupuesto y voy a dar los pibes. Aquí, la barra flotante, ¿no aparece? Ya, le di la barra flotante. Bueno, se ocultó el árbol, ¿qué pasó? Ahí está el árbol. Entonces ustedes van a hacer hoja del presupuesto, vamos a trabajar ya el presupuesto así. ¿Qué requerimos? ¿Qué requerimos de aquí? Vamos a requerir, ¿no? ¿Por qué me aparece esta información? Porque se ha seleccionado algún presupuesto. Es lo que me está presentando. Entonces yo voy a seleccionar el presupuesto que estoy trabajando, ¿no? El presupuesto que estoy trabajando se llama construcción de vivienda unifamiliar, ¿no? Ahí está Ramón Quiroga, morro solar. Entonces yo le voy a dar un clic aquí en el signo más para que se despliegue las cuatro especialidades que es generada. Y vamos a entrar a las estructuras. Y en estructuras vamos a ver que tenemos la pantalla en blanco. Ahora vamos a ver cómo se crean los títulos, los títulos y las partidas. La característica del título, ustedes van a ver que agruja un sinnúmero de partidas, ¿no? Por ejemplo, el título, el título sería, vamos a poner un ejemplo, concreto, concreto armado. O sea, quiere decir que dentro de este título, yo voy a tener todas las partidas que conciernen a concreto armado. Con concreto armado tenemos columnas, vigas, escaleras, losas, zapatas, cimentación, vigas y cimentación. O sea, todo lo que lleve concreto armado, concreto y acero. Pero el concreto armado también se desplosa. Se desplosa en concreto en sí. Vamos a poner un ejemplo concreto. Se va a desplosar en lo que es acero. Y bueno, fuera de lo que es encofraerse. En algunos casos, de repente, la cimentación no lleva encofraerse. Pero básicamente todas las estructuras de concreto armado llevan estos tres grupos. ¿Verdad? Concreto, acero y encofraerse coplado. La losa lleva cuatro. Losa ligerada. Lleva concreto, lleva acero, lleva encofraerse coplado y... Marillo. ¿Verdad? Esa es la diferencia. En el tema de cimentación, ¿no? Si no hacemos excavación... Bueno, si hacemos excavación, significa que va a quedar la misma estructura del suelo como este que había encofrado. Entonces, en cimentación, básicamente, podemos ver concreto y acero. Y el acero significa habilitar, ¿no? ¿Qué significa habilitar a cero? Yo tengo que cortar, tengo que doblar para poder generar la estructura de soporte. De la estructura misma. ¿No? Tengo que habilitarla, tengo que amarrar, tengo que fijarla. Esto sería... Bueno, esto se le conoce como partida de primer orden. Partida del segundo orden. Y las que están dentro serían las partidas del tercer orden. ¿No? Tercer orden. Por ejemplo, si hablo concreto, podría ser... Podría ser... Podría ser columnas, ¿no? Columas. No importa la excepción, pero sí me importa. Yo prefiero una especificación en cuanto a la resistencia a la compresión del compreso. 210 kilogramos de cimentón cuadrado. Resistencia a la compresión del compreso. ¿No? Eso sería una partida de nivel 3. Pero miren que cada vez que yo voy dentro, detallándose, se va generando un nivel. ¿Ya? También podría tener... Vigas. Podría detallar, podría colocar vigas principales, vigas secretarias. Vigas que más requiero, bueno, puede ser en escaleras. Como ejemplo, ¿no? Voy a poner estas tres estructuras. En el caso del acero, yo puedo tener otra especificación en cuanto al acero que voy a emplear. ¿No? Acero. Habilitación de acero para... Lo que son columnas. Voy a poner un acero grado 60. ¿No? Acero grado 60. Acero grado 60. ¿No? Eh... Con un eje... Un límite máximo a la fuente, 4.5 kg. En este cuadrado. ¿No? ¿No? De repente, por aquí la norma. Puedan trabajar en la CTM. Es el 15. ¿No? Y así lo voy detallando. Pero aquí ustedes lo que van... Voy a poner unas partidas... Bez gigas también, vigas. Caberas. Parado 60. Un... A mí. 4200.-4200. ¿Ya? La CTM. Esta es una norma internacional norteamericana. ¿Recuerdan? Sociedad Americana de pruebas de materiales. y nosotros en el Perú tenemos el NTP norma técnica peruana y en el comprado en el comprado básicamente no detallemos podrían detallar no sé, de repente un tipo de madera o alguna característica pero miren, esto tiene una característica que esto la primera, en el grado 1 esto se va a hacer un título esta va a trabajar con un título dentro del presupuesto las otras tres de grado 2 van a ser títulos y la de grado 3 que ya tengo aquí, grado 3 3 3 también estas van a ser partidas todas estas son partidas de ejecución por acá también, partidas de ejecución partidas de ejecución y también partidas entonces, ¿cuál es la diferencia entre los títulos, subtítulos y las partidas? en que las partidas de ejecución van a presentar una unidad de medida unidad de medida presentan un metrado y presentan un costo un costo o un precio unitario esas tres características es la que va a tener la partida de ejecución o deberían tener para poder considerarse como partida de ejecución ¿ya? puede ser el caso que yo dentro del subtítulo tenga otro subtítulo dentro también podría detallar ¿quieren mayor precisión en el talle? ¿no? también podría darse para hacer más de ejecución tendría hasta ese caso podrían llegar ¿qué grado? hasta grado 4 ¿no? las partidas pero miren cuando yo tengo estos grados yo puedo indicar aquí me va a generar ítems este va a ser 1 el que sigue será 1.01 el que sigue aquí 1.01 1.02 entonces sigue correlativo 1.01 1.03 y aquí como es 2 vas a hacer 1.02 de esa manera entonces de esa manera yo puedo ¿y qué me está indicando aquí la jerarquía? ¿quién manda? concreto armado carril agrupa todo dentro de concreto armado tengo un concreto en sí ¿qué tengo en concreto? tengo concreto con la columna de la jerarquía entonces recuerden las características de la partida de ejecución presentan unidad de medida del metrado ¿y qué me va a generar esto? ¿metrado propósito unitario que me da? la sumatoria me va a dar el posto directo el posto directo de la partida veamos entonces aquí estamos en estructuras vamos a hacer este ejemplo ¿verdad? vamos a hacerlo como ejemplo vamos a la pantalla en blanco vamos a dar un clic derecho y ahí ustedes tienen opciones adicionar título adicionar partido básicamente con las dos trabajamos cuando queremos un subtítulo también vamos a considerar título ¿verdad? dentro del S10 para título y subtítulo trabajamos con la que dice adicionar título ¿verdad? yo voy a crear la partida el título concreto armado entonces yo empiezo a buscar aquí de manera se supone que está de manera ordenada ¿no? títulos entre estructuras y entro concreto armado entonces como ya lo tengo lo único que hago es seleccionarlo y llevo mi proyecto y ya está eso es lo único el título de manera de manera ya estamos ahí concreto armado se pudo crear vamos a crear el subtítulo concreto como crear un subtítulo concreto miren que hay unos procedimientos para el título de derecho adicionar título para subtítulo también seleccionamos título y voy a buscar concreto para yo poder buscar de repente tengo un sinnúmero de texto yo selecciono aquí cualquiera de las descripciones y empiezo a escribir miren que yo ya seleccioné y empiezo a escribir concreto si está, me hace el filtro entonces selecciono concreto, como ya lo tengo lo único que hago es seleccionar doble clip me sale en la parte inferior y lo llevo a mi proyecto aquí ahí está concreto armado con concreto tiene el mismo color pareciera que fueran títulos ambos ¿cómo voy a hacer que se distinga? voy a seleccionar concreto y le voy a generar se fue mi barrita había una barra, ¿no? la que me preguntó su compañero aquí está la barra de estado creo que es esa pero hay una ventaja el S10 esto lo hice para que ustedes puedan ver que el S10 no necesita guardar se guarda automáticamente a pesar que en algunas computadoras les aparece el signo del disquete esa es la ventaja del S10 se puede ah, la otra característica que cuando ustedes trabajan en S10 no se recomienda que estén conectados a internet porque como que hace que se hace más lento el proceso se recomienda que estén sin conexión a internet ah, bueno, después ya que puedan entonces aquí mi proyecto era ¿dónde está? viviendo mi familia, ¿no? no, pues la construcción era, ¿no? ese, ¿no? aquí, hoy estructuras ahí está no hay problema ahí apareció, ¿no? ya apareció mi entonces miren yo voy a seleccionar concreto que también aparentemente los dos son títulos porque eso es lo que he hecho he creado dos títulos pero concreto quiero que sea subtítulo entonces a concreto les voy a dar una sangría aquí dice desplazar a la derecha según el icono a ver, no es la voz tú lo vas a hacer con ¿dónde estás? ¿concreto armado ahí? ya, ahora voy ¿qué voy a tener haciendo? tú querés cumplir ¿ya? mire yo he hecho adicionar título voy a buscar el título dentro de estructuras y voy a buscar acero ¿no? yo tengo acero como ya lo tengo en la base de datos no tengo que crear si no la tengo la creo doble clic en acero me aparece en la parte inferior aquí va mi febrero ¿no? como me sale arriba yo lo bajo con este dedito desplazar hacia abajo ¿no tienes acero? ¿no tienes acero? no, pero quiero beber no, pero quiero beber no, pero quiero beber no lo tienen todo en el programa no, ese es el puerto no, pero el puerto es así a ver, fíjate la pregunta ya 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 sí 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy a adicionar título, voy a estructuras, y voy a encofrado, bueno, tengo encofrado nada más. ¿Qué hago? Yo quiero encofrado y desencofrado, porque así se llama la partida. Voy a crear nuevo, aquí nuevo, encofrado. No, no, no. No, 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 no. Hay otros que traen un icono de guardar, ¿no? ¿Ustedes han conocido el disquete o no? ¿Sí? ¿Sólo tiene capacidad para 2.5 kb? 1.44 kb. Bueno, antes de ese disquete había otro más disquete. Ya, ya, antes de eso disquete había otro tipo de temas. Ahora, pues, se encuentran DVDs, pues, de 64 gigas, ¿no? Ahora las películas en Blu-ray. Antes, ¿qué vamos a empezar en Netflix, nada, ¿no? Ahora una cuenta, tener una cuenta en Netflix es accesible. 15 soles, 20 soles, ¿no? No, me pasa en su cuenta, no, me pasa en su cuenta, no. A ver. A ver. Esta es la gran ventaja. Entonces, seguimos. Entonces, ya tengo, miren, ¿cómo cree encofrado ese encofrado? ¿No? Vamos, vamos, regresamos entonces aquí. Clic derecho, voy a crear el subtítulo en comprado ese encofrado, ¿ok? Entonces, adicionar título. Me voy a estructuras. ¿Ya? En estructuras, vamos a suponer que no tengo. Te hago clic derecho, adicionar. Y aquí voy a crear encofrado. Poniendo que no tengo, porque yo lo tengo, sino que lo voy a repetir, para que ustedes lo puedan ver. Este es encofrado. Y le voy a dar adicionar. Miren que aquí me generó. La que hice anterior, 51. La que sigue, 52. Pero en sí tengo... Si ustedes se dan cuenta, todos los insumos que están aquí, se repiten. Ahí no hay problema porque son títulos. Lo que no le va a permitir que tenga la máscara cuando sean partidas. Pues aquí encofrado, doble clic. Aparece en la parte inferior, llevo a mi proyecto. Ahí está. Quiero que me aparezcan de manera automática los ítems. Voy a decir. Generar ítems. Antes se tenía que tipear, ¿no? Con el S10-2000, se tenía que tipear todo. Eso era bien complicado. Te equivocabas uno. Imagínense que tengan 70 partidas. Mover uno, mover todito. Con stall. Ya era más complicado. Ahora, si ustedes quieren crear ahora las partidas. Voy a crear estas partidas. Ustedes se van a ubicar en concreto. ¿Sí? Se ubico en concreto. Y voy a dar clic derecho. Adicionar ya no títulos, sino partidas. Y ahora te das en cuenta que ya no es un catálogo de títulos. Sino es un catálogo de partidas. Es diferente. O sea, en el catálogo de títulos solo hay títulos. Y en el catálogo de partidas, solo hay partidas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes ven, el catálogo de partidas. Unidad. Unidad de medida. Hasta por ahí ya sale quien lo creó, ¿no? Quien es el que creó la base de que año, ¿no? Es su formación. Y aparte, en la parte inferior, ustedes van a ver el análisis de costos del tallo. Los insumos. Que también lo podemos... Eso lo hacemos más adelante, ¿no? Entonces, a ver, yo quiero... Ahorita, yo lo que necesito es columnas. Que me parece igualito. Columnas, en el primacero, 10 kilogramos, en el metro cuadrado. Entonces, voy a buscar. ¿Dónde busco? Concreto. Toda la especialidad de concreto. Aquí la tengo. Yo la tengo agrupada aquí. En concreto. Entonces, entro a concreto. Y aquí en el texto, cualquier parte del texto. Le voy a dar un clic y empiezo a escribir. El texto correspondiente. Columnas. Y aquí me voy a empezar a filtrar, ¿no? Hay columnas. A ver, de repente está metida en otro... Ya no tomo concreto. Si no tomo edificaciones en general. De repente está en otro paquete, ¿no? En edificaciones, ¿no? Columnas. Aparece columnas. Impresionante, ¿no? Vamos a crearla. Vamos a crearla entonces. En concreto. A ver, tenemos concreto hecho en obra. Concreto hecho en obra. Esa es la característica. Que dentro, cuando entramos adentro, tenemos que... En obra para... Lo que pasa es que está concreto hecho en obra para muros y columnas, ¿no? Para columnas, dice. Y dentro de columnas tenemos esto. Concreto de columnas. Ahí está. Ahí está. Pero yo no quiero que digan concreto en columnas. Yo quiero que digan columnas, nada más. Lo puedo editar o puedo crear. O modificar también, ¿no? Pero aquí en este caso voy a crear. Para que vean cómo se crea. Adicionar. Miren que me ha generado el código. Ustedes vean el código para que puedan ver a dónde van a entrar. Para que puedan llevar un orden. Entonces aquí quiero que digan concreto. Perdón, columnas. Columas. Y que digan con minúscula. F' C 210 kg. Lo voy a poner con minúscula porque... Kilo es con minúscula. 2 centímetros cuadrados. Lo que va a ir abajo. Descripción. Aquí la unidad de medida de las columnas. En el concreto. Metro cúbico. Esa es la unidad de medida. Todo lo que es concreto es metro cúbico. Aquí la unidad de medida es metro cúbico. Es metro cúbico. El grupo. Sí, solo eso. Adicionar. Ahí tengo columnas. Voy a crear... Una vez que tengo metro... Aquí ustedes miren. ¿Qué se diferencia el título con el subtítulo? Color. El color. El color y el line. Esto es lo que identifica el color y el line. ¿Ya? Porque el MS-10 de manera automática ya ha identificado colores para poder identificar, ¿no? Para poder lograr ver rápidamente cuál es la categoría. ¿Y cuál es la diferencia de los títulos o subtítulos con la partida? Ahí está. Ustedes pueden ver que el título no presenta o no debajo de desmitir o ingresar esos datos. Aparece la unidad, la medida, el metrado, el precio. Y al final, multiplicando todos, verdades parciales. ¿Ya? Pero ahí tienen metrado. ¿Cómo creen que se va a hacer el metrado? El metrado ustedes... Al presupuesto ustedes lo ingresan. ¿Ya? Ustedes van a hacer eso en su hoja de Excel. ¿No? También el metrado manual. Eso es de forma manual. Ahí ya no hay... Ahí está bueno. Digamos, se pueden ayudar de repente con el autotag. Pero este metrado ustedes lo tienen que hacer con el Excel. Formar por Excel. O sea, quiere decir que este dato de metrado usted ya lo puede ingresar. Columnas. Tengo... Vamos a suponer que tengo un metrado 3.56 metros cúbicos de columnas. De concreto para columnas. Pues ya directamente, ¿no? Y ahí... Y así voy a ir completando. Pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde se sacó con Cristo? ¿Dónde se sacó con columnas? ¿Por qué sigue ese orden? ¿Por qué... Vamos uno solo, todo? ¿Por qué no... ¿No? ¿Por qué no se preguntan? Ay, pero si yo quiero hacer la casa, ¿por qué no de poco primero hago el primer muro? ¿O hago el segundo muro? En ese orden. ¿Por qué los agrupa? ¿Por qué los agrupa en partidas? Y no luego por... No sé, por etapas, por aulas, por ambientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe una norma. Porque existe la mente. ¿Sí? ¿Y en base a qué vamos a hacer nosotros... Nuestra... Poder organizarnos o llevar un orden? A través de la norma. La norma de... Metrados. Esa va a ser nuestra guía. Eso es lo que normaliza. Vamos a darle una... Una vista rápida a la norma. Miren, la norma... La norma técnica de metrados. Así se le conoce. Algunos le llaman reglamento de metrados. Lo correcto es norma técnica de metrados de... Obras de edificación y habilitaciones urbanas. Aquí está. Norma técnica de metrados para obras de edificación... Y habilitaciones urbanas. Entonces, edificación es... Las viviendas, en sí. Hospitales, centro de salud. Y la habilitación urbana... ¿En qué se diferencia? Habilitación urbana. Para que vivan... Urbanamente. Una habilitación urbana... Tiene la característica de presentar servicios básicos. ¿Cuáles son los servicios básicos? Ustedes tienen que dotar... Para hacer una habilitación urbana... Ustedes tienen que dotar de servicios básicos. ¿Salud? Agua, desagua y luz. Esos son servicios básicos. ¿El internet será básico? Pero, ¿y si no tienen internet, no viven? Se ha hecho indispensable. Bueno, algunas instituciones, por ejemplo... Hay universidades privadas... Universidades nacionales que requieren el internet... Para que puedan funcionar. Para hacer documentación... Para poder enviar información... En este tema que estamos... El licenciamiento... El tema de... Podríamos considerar como habilitación urbana. Pavimento también. Vías. Mejorar la calidad de vida. Eso es lo que busca la habilitación urbana. Entonces, ustedes tienen un lote... Un lote rural... Todavía un chacra de arroz... Y empiezan a lotizar. La lotización ya tocaría ser una habilitación urbana. Porque hay una habilitación... Para que pueda utilizarse como habilitación urbana... Tiene que tener servicios. Tiene conexiones de agua, desagua, de luz, mosca... Tendido eléctrico. Para que pueda funcionar. ¿No? Esa es la característica de la habilitación urbana. Y las edificaciones... Bueno, lo que estamos viendo. Entonces, aquí ustedes van a... Van a poder ver que se lleva un orden. ¿Ya? Esta norma... Básicamente tiene tres partes. Presenta las generalidades... Que es el tema de... Descripción... Características de los proyectos... Definiciones... El segundo título... Tiene el metrado de obras de edificación... Y se identifican por OE... Obras de edificación... Y la tercera... Es... Habilitaciones urbanas. Si ustedes ven... Ya aparece detallado... Cuáles son las... Las partidas que ustedes puedan presentar en sus proyectos. Antes de... Obras de... Obras de... Estructuras... Nosotros también tenemos... Otro caso que podríamos incluir dentro de los proyectos... Lo que es obras provisionales... Trabajo preliminar... Y seguridad y salud... Si yo les pregunto... Un cartel de obra... ¿Será provisional... O preliminar... Provisional... 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 ¿Por qué? Porque se retira... Termina la obra... Se retira... ¿No? Un cerco perimétrico... Provisional... Empieza de obra... Provisional... ¿Empieza? Provisional... Preliminar... Obras provisionales... Obras provisionales... Y trabajos preliminares... Y... Construcciones provisionales... Tenemos oficinas... Almacenes... Casetas de guarnía... Comedores... Vestuarios... O sea... Ya está indicado en la norma... Lo único que tienen que hacer ustedes... Adecuar a su proyecto... Si mi proyecto es pequeño... Una vivienda... Dos pisos... De repente no requiere un almacén... O si requiere... No... Depende del tamaño del proyecto... O depende de los insumos que yo pueda llevar... Oficinas... ¿No? De repente no se requiere... Un comedor... La pensión... ¿No? Vestuarios... ¿No? Servicios higiénicos... Sí... Eso sí pide... ¿No? Al menos un urinario... ¿No? Cerco... Sí... Cártel de obra... Depende del tipo de obra... Es por... Obra pública... Obra privada... ¿No? Tenemos instalaciones también... Instalaciones provisionales... De agua... Desagua... De flujo eléctrico... ¿Para qué es flujo eléctrico? Por ejemplo... Para cortar ladrillos... Amolados... Para la cerámica... O sea... O para trabajar de repente... Ambiente oscuro... Se requiere de flujo eléctrico... Pero también instalaciones... ¿No? Por ejemplo... En el tiempo que se estaba construyendo... La represa de limón... ¿Sí? ¿Ustedes ubican la represa de limón? Sí... Sí... Ahí... Sí... Sí... Esa represa, por ejemplo... Eh... Tomó años poder construirla... ¿No? Eso estaba en proyecto por más de 80 años... Ustedes le preguntan a sus abuelos... O familiares mayores... Les pueden dar referencia a ese proyecto... Que ya tiene años... Pero que... Hace... Más o menos... ¿Cuánto? Diez años me parece que ya se logró... Logró culminar... Entonces... En esa obra, por ejemplo... Es una obra que ha tomado tiempo... Ellos tenían campamentos... Pero no un campamento... Pues que les... Que rápidamente sea... Eh... Que se pueda derribar, ¿no? Era un campamento con... De repente con drywall... Tenían sus comedores... Tenían sus salas de juegos... ¿No? Todas las características... No había señal de teléfono... Entonces... Ellos... Compraban sus antenas... Entonces... Ahí aparece esta partida, ¿no? Partida de... Instalación telefónica... Y comunicación profesional... Por ahí no había señal de teléfono... Pero ellos necesitaban... Poder comunicarse... ¿No? Entonces... Pusieron la antena... Solo para ellos... Para poder dar servicio... Era un proyecto... Hay obras, por ejemplo... Que les puede tomar cinco... Seis... Siete... Diez años... Imagínense... Estar en una obra de un puente... El puente más largo del mundo... Diez años... Solo es ahora... ¿No? Hay proyectos que se toman ese tiempo... ¿No? Entonces... Por la... Por la gran demanda de los recursos... Por la gran característica... Entonces... En algún otro caso... Van a tener el tema de limpieza... ¿No? Talar árboles... Que no puede ser en todos los casos... ¿No? En algunos casos... Solo tienen que hacer una limpieza... O barrer directamente... En otros casos... Tienen que eliminar raíces... Rocas... O remover... Demoler también... ¿No? Quieren demoler... Quieren reconstruir un parque... Tienen que ir primero... Demolerlo... ¿Verdad? Entonces... Si lo demuelen... Significa que... Van a reconstruir... ¿No? Y para reconstruir... ¿Cuál será la partida... Que tienen que hacer... Sí o sí antes? Para poder reconstruir... Demoler... Y demoler tendría que ser... Si antes yo tengo que hacer demolición... ¿La demolición qué sería? ¿Qué tipo de partida? Preliminar... Porque tienen que estar pre... Antes... De cualquier actividad... Para poder ejecutar la obra... O la provisional... Que está un cierto tiempo... Durante la ejecución de la obra... Vamos de esa manera... Ustedes distinguen... Movilización... Campamento... Maquinaria... Herramientas... Hay que transportar también... Maquinaria... Equipos... El tránsito de replanteo... ¿Cómo sería? Preliminar... ¿O provisional? Preliminar... Tengo que hacerlo sí o sí... Para poder ubicar mis ejes... ¿No? ¿Dónde voy a... Erguir mi... Mi cimentación... Y también tenemos... Otra... Otra... Característica... Otro... Otro... Grupo... Que es el tema de seguridad y salud... Que eso está dando mucha énfasis... Para el desarrollo de los proyectos... ¿No? Como les indiqué... Si el proyecto demanda... Más de 25 trabajadores... Requiere un ingeniero de seguridad... Especialista en el tema... ¿No? ¿Y quién puede ser ingeniero de seguridad? Bueno... Puede ser un profesional... Ingeniero civil... O alguna carrera... Afín... Pero que tenga capacitación en el tema... ¿No? ¿Cómo se capacitan? A través de diplomados... A un curso... Que les permiten categorizarse... En ese grupo... Y poder desempeñar actividades... En el tema de seguridad y salud... ¿No? Ahí están los equipos de protección individual... El EPP... Señalización... Ustedes cuando... De repente... Van a hacer una demolición de un pavimento... En una calle... Tienen que... Señalizar... El tema de desvío... O el tema de... Obras trabajando... Algún tipo de señalización... O cerco... ¿No? ¿Han visto las mallas naranjas? Es un tipo de partida... Que también se tiene que detallar... Y ahí aparece lo que estamos viendo nosotros... ¿No? En estructuras... ¿Qué hemos visto? Nosotros... Nos hemos pasado... Nos hemos soltado todo esto... Porque tenemos que ver... Excavación de tierras... Eso lo vamos a ver en el siguiente proyecto... Movimiento de tierras... Nivelación... Y nosotros estamos por acá... Más o menos... Para el concreto... Cofrarse y cofradas... ¿No? Entonces... Aquí estamos nosotros... Obras de concreto... Sí... Está trabajando... Cimiento reforzado... Tiene concreto... Cofrarse y cofrada... Y armadura de acero... Eso es lo que estamos viendo ahorita... Pero tengan en cuenta... Que todo esto... Ya tiene un... Ya tiene un orden establecido... Si ustedes quieren... Lo pueden tomar... Y si no... Se pueden adecuar... O parecer... A las características que aparecen... Te llega a aparecer... Zapata... Viene su rubro... Cimentación... Viene su paquete... El paquete de cimentación... Viene concreto... En cofrada y armadura... Cimentación... Los de cimentación... Concreto... En cofrada y armadura... Sobre... Cimientos reforzados... En concreto... En cofrada y armadura... Todas las estructuras... Vienen detalladas... Pero más adelante... Esto es... Esto es... Como quien dice el índice... Más adelante... Les detallan... Cómo se debe pagar... En qué unidades se debe medir... Por ejemplo... Nos dicen unidad global... ¿Qué significa unidad global? ¿No se puede cuantificar... En el cuadrado? Se hace un tanto... Se puede cuantificar... La cuestión es que se hace un tanto... Más difícil... Y a mí mejor... Yo le calculo por un global... Por un total... ¿Está? Yo le pongo la instalación... Le calculo por un total... Yo le pongo la... El global casi siempre es uno... Y el costo... Le pongo por el total... Uno por el total... Me va a dar el monto correspondiente... Que voy a ganar... Entonces es un global... ¿No? Tenemos algunas... Partidas que pueden... Global... Limpieza el terreno... Miren que la limpieza el terreno... Puede ser... Tengo aquí... Este es... Metros cúbicos... También puede ser... Maleza, arbustos... Puede ser en metros cuadrados... Depende de qué especie... ¿No? Acá yo puedo hacer... Eliminación de obstrucciones... En unidades... Raíces en unidad... Eliminación de rocas... En metros cúbicos... No... Depende del tipo de... De material que voy a eliminar... ¿Demoler? Puedo demoler en metros cúbicos... O metros cuadrados... Por donde convenga... ¿Cuándo tomo un metro cúbico... Y cuándo tomo un metro cuadrado... En demolición? Dependiendo del tipo de... De estructura de demoler... ¿No? Si ustedes van a demoler una loza... Un metro cuadrado... Y si van a demoler un obelisco... Un metro cúbico... ¿Sí? Pero... ¿Cuál tendrá mayor incidencia? ¿Por qué metro cuadrado... Un metro cúbico? Y ahí definimos... ¿Por qué razón está mal la estructura? ¿Pero por qué? Porque si ustedes ponen unidades... Muy pequeñitas... O sea... Multiplicar por un monstruo... Sale un monstruo muy reducido... Mejor pongo en otra unidad... Le quito una... ¿No? A ver... Les hago... Les especifico... ¿Por qué... Yo cuando hago un metrado de... De piso... Donde voy a utilizar concreto... En metros cúbicos... ¿Por qué lo metro en metros cuadrados? ¿Por qué lo metramos a metros cuadrados? No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Ya... Yo te digo que es 10... ¿Por qué le metramos a 10... A... A... Metro cuadrado? Por ejemplo... Exacto... ¿No? Entonces... Para evitar eso... Entonces... Miren... Si yo tengo aquí... Vamos a poner 5... Y 15... Tengo 75 metros cuadrados... Yo si lo multiplico por... 10 centímetros... Que tiene la espesor... ¿Sería cuánto? 7.5... O sea... La cantidad... Yo lo comparo... 75 con 7.5... Es una variación... O sea... Mucha... ¿No? Entonces... Para evitar eso... Yo calculo... Solo a dos dimensiones... Porque me da ventajas... Por el tema del costo... Y al multiplicar con un costo... Va a ser el costo... Que se pueda considerar... Mayor incidencia... Dentro del presupuesto... Por eso... Cuando ustedes tengan... Estructuras... ¿Por qué se le... ¿Por qué no se le considera... La tercera dimensión? Porque es sumamente... Muy pequeña... Con respecto a las otras... ¿No? Aquí hay 5... Y aquí hay 15... Pero si comparan con el punto 10... Es sumamente más reducido... Con respecto a las otras dimensiones... Que se hacen metrados... En metros cuadrados... Igual... Cuando ustedes han visto... A esta estructura... Que ustedes ven aquí... Aquí... En los vanos... Este es un vano... Un vano es un ducto... Que para poder colocar... Una ventaja... Una puerta... Generalmente... Estos bordes... Aquí... Ese borde... Ese se llama derrame... Cuando ustedes van a hacer un trajeo... Del derrame... Se le llama vestidura de derrames... Y esa vestidura de derrames... El terrañador no les cobra igual... Por la dificultad... Que tienen que hacer el trabajo... Ya no les cobran por metro cuadrado... No les cobran por metro lineal... ¿Por qué? Porque compara la dimensión del óptimo... Con respecto a la otra dimensión... Es sumamente menor... Trabajan por metro lineal... El metro a... Y también la especifican... La norma técnica... ¿Por qué el solado... Que es metro cúbico... Que es... Que es concreto... Y que se trabaja en metro cúbico y concreto... Trabaja en metro cuadrado... Por el espesor... Y la otra característica... Como es el espesor... El espesor también... Ustedes lo pueden indicar... Solado... Le ponen H... Igual a... 3 pulgadas... Entonces ya está indicado... Ya solo calculan... En función al área... Para que cuando hagan el análisis... De costos unitarios... El costo no salga muy reducido... Eso es lo que se busca... ¿Verdad? Cuando ustedes tengan dimensiones... O sea... Tienen que hacer metrados... Si tienen dimensiones muy reducidas... Con respecto a las otras... O a una u otra... Se trabaja con... Con las que tengan mayor ventaja... En cuanto a cantidad que podamos tener... ¿Verdad? Por eso ustedes aquí tienen excavaciones... Eh... Aquí lo que estamos viendo... Pueden eliminar material... Eliminar metro cúbico... O eliminar en metro cuadrado... ¿Sí? Miren... Sigue siendo eliminación... Estamos dentro de lo que es eliminación... Perdón... Estamos dentro de lo que es limpieza de terreno... Las partidas... Limpieza de terreno... Pero yo puedo especificar... Recuerden que yo puedo especificar... Y poder generar... Otra categoría... Otra categoría... Cuatro... ¿No? O sea... Desglosar más la partida... Para poder detallar... Bueno... Así tenemos... ¿Qué más tenemos por acá? Replanteo... Trazo... Señalización... Ahí les indica todo... ¿No? O sea... Que... Como la señalización temporal... Que se tiene que colocar... Cinta de... ¿No? Cono reflectivo... Luces... Estro... Estrobuloscópicas... Alarmas auditibles... ¿No? Y a esto también tenemos una norma... ¿No? Norma de seguridad y salud... Aparte de esta... Estructuras... Ahí tenemos estructuras... Vamos a ver... Soladas... Como les indiqué... Rellenos... Esto es lo que vamos a ver... Rellenos... Rellenos... Tenemos... Aquí está Soladas... Miren... Aparece en metros cuadrados... Dice... Soladas es una capa de concreto simple... Si es concreto... ¿Por qué le meten en metros cuadrados? Aquí miren... Cimiento corrido... Dice... Elementos de concreto... Metro cúbico... Falsa zapata... Metro cúbico... Solado dice... Capa de concreto simple... Escaso espesor... En el fondo... Excavaciones... Para zanjas... Muro de contención... Metro cuadrado... ¿Por qué la diferencia? Espesor... Cuando ustedes presenten... Espesor... Del solado... Tendrían que indicarlo... Detallarlo... Al costado... Bases de concreto... Metro cúbico... Estructura de sostenimiento... De excavación... Metro cúbico... En nuestro lado... Solo un cambio de metro cuadrado... Rampas... Es unión entre dos niveles... Ahí tenemos obras de concreto armado... También hay características... Para cada uno de ellos... Unos cimientos reforzados... Tenemos zapatas... Tenemos viga de cimentación... Loza de cimentación... Entonces... Tenemos un sinnúmero de documentos... Que podemos trabajar... Para poder generar nuestras partidas... Nosotros a partir de estos... De este documento... Tomamos como guía... Para poder... Orientarnos al momento... Hacer el presupuesto... Llevar un orden... ¿No? Aquí ya tengo concreto... Voy a crear las siguientes partidas... Las siguientes partidas... Vigas y escaleras... O la misma de primación... ¿Ya? Entonces vamos a hacer un procedimiento... Miren que ya no voy a hacer títulos... Si no... Me ubico... Miren... Yo me ubico aquí... Para que la siguiente que genere... Se ubique abajo... ¿Ya? Si ustedes se ubican acá... Empiezan a salir todos debajo... Y va a ser una dificultad... Porque si bien es cierto... Ustedes pueden moverla... Miren... Yo voy a mover en comprado hacia arriba... ¿Se mueve? Yo lo puedo mover... Con esta... Con estas... Flechas... Espaciadoras... Los aminos... ¿No? Puedo subir y bajar... Ah... Y acá también puedo autogenerar... Su... 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 ¿No? Voy acá nuevamente... Tiene que salir 1.02.01... Ahí está... Por el orden que está llevando... Aquí... Ya... Tengo que subirlo entonces ahí... L... Autogeneros nuevamente... Su... Ahí está... Adicional partida... Miren... Ahora... No titulos... No partida... Y ahora me voy a vigas... Y aquí está... No quiero que diga concreto... Sino que diga vigas... Aquí le pongo vigas... Vigas con mayúsculo... Y además con minúsculo... F'C... 210 kg cm2... Unidad de medida de las vigas... Metro cúbico... Vigas... Concreta en vigas... Vigas con lo que... Ya está en la parte inferior... Ustedes lo pueden ver... Llevo al fluido... Ahora voy a crear... Partida... ¿Qué partida? Me falta... Escaleras... Busco escaleras... Aquí tengo escaleras... Aquí voy a crear... Oh... O también puedo hacer esto... Miren... Yo tengo la partida... Como si se fue... Ya fue mi... Claro... Yo tengo... Escaleras... Yo también puedo hacer esto de duplicar... Duplicar la partida... Y puedo duplicar... Solo la partida... O también duplicar la análisis de precios unitarios a la vez... En este caso... En este caso... Solo partida... Y lo único que voy a hacer es cambiar el texto... Borrar el texto que no quiero... Y dejarlo con lo que sí quiero... Metro cúbicos... Ahí está... Ahí está... Y otra cosa... Que ustedes no tienen que ir cerrando... Cada vez que hacen una sola partida... ¿No? Yo puedo buscar todas las partidas que yo requiero... Y se van a acumular aquí... Por ejemplo... Yo quiero la partida... Columna grado 60... Y escribir más de 4200... Entonces ya no voy... Está dentro de concreto... ¿No? Entonces aquí voy a hacer... Voy a escribir... Columna grado 60... Entonces está dentro de concreto... No tengo ningún problema... Pues aquí voy a duplicar esta partida... Pero tened en cuenta... Que la cero infinidad de simetra... Kilograma... Kilograma... El acero de simetra es kilograma... Si es gran cantidad... Gran volumen... Metro cúbicos... Con el ar... Con el ar... Entonces aquí voy a adicionar... Voy a adicionar esas partidas que me faltan... Está en columnas también... Voy a adicionar... ¿Qué partida? Está en columnas... Y aquí voy a crear... Voy a adicionar... Y mi partida se va a llamar... Columna grado 60... Se va a llamar... Grado... Columnas... Columna grado 60... F' F' Y igual a 4200... Kilogramos... Centímetro... Cuadrado... Unidad de medida... Kilogramo... Listo... Voy a seleccionar... Miren que se va a ir en la parte inferior... Doble clip... En la parte inferior se ubica... Ya estoy... En el grupo de columnas... Voy a vigas... En vigas también quiero que se cree... Puedo duplicar, ¿no? Esta anterior... Puedo duplicar... Solo partida... Y quiero duplicar... Que no diga... No que diga... Con columnas... Vigas... Grado 60... ¿No? Vigas... 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 Vigas grado 60... F' Y... 4200... Kilogramo... Centímetro cuadrado... Aquí ya no es... Si no kilogramos... Selecciono... Selecciono doble clip... Y en la parte inferior se va a agrupar... Ahora... Termino con escaleras... Voy a escaleras... Aquí... Voy a duplicar... Solo la partida... Escaleras grado 60 también... Grado 60... F' Y... Igual a 4200... 4200 kilogramos centímetros cuadrado... Unidad de medida en la escalera... El hacer en escalera... Kilogramo... ¿No? Listo... Ahora lo llevo... Todo un solo paquete... Ya vamos a tener que ir y volver... ¿No? Puedo jalar todo un solo paquete... Pero... Acero va... Tengo que subir a acero aquí... La unidad... Ahí está, ¿no? Ahí tengo... Columnas, vigas... Y escaleras... Columnas, vigas y escaleras... Grado 60... Para todo... Valderín comprar... Genero mis nuevos ítems... De ahí voy avanzando mi presupuesto... Ya tiene forma presupuestaria... Pero eso... Eso se creó... En... En... En la que sería... Ahí sale parte de las modificaciones... De expresión... Y lo ha creado en el concreto 89... Sí... Pero también... En la que dice acero... No se haría ahí... No como... O... Afuera... No, es que depende... De acá... De repente... Yo... Acero, acero, acero dónde? Sí... Ahí... Ahí vamos... Casi... No se haría ahí... No, pero como yo tú venía... Yo refiriéndome a concreto armado... Le he puesto ahí, ¿no? Pero si es... Si la podemos... Sí... No hay problema... Aquí podría ir... Si de repente... A ver... Entonces... La cuestión es que cuando ustedes... A ver... Para que ustedes tengan en cuenta... Cuando ustedes creen dentro del catálogo... No importa dónde se ubique... ¿Sí? ¿Por qué nosotros lo tenemos de esta manera? Para generar un gordo... Solo se jalaría... Solo se jalaría... No hay un gordo... Sí... La cuestión es que... Cuando yo jale aquí... No influye dentro del presupuesto... ¿No? Aquí lo que... ¿Por qué aparece esto? Para poder llevar un orden... Dentro del catálogo... ¿Ya? Pero aquí yo también lo puedo crear... No hay ningún problema... Yo puedo llevar a otro borro... Pero yo considerando... Considerando que era concreto armado... Por eso lo agrupe ahí, ¿no? Entonces... De repente por acá también tengo atarrajeo... Entonces ya... Perdón... Eh... Que tengo... Encofrados... Acá está encofrado... Entonces ya no tendría... Yo considerando concreto armado... Lo he puesto ahí... Por eso... Pero es solo concreto... Aparte del acero... Y aparte del concreto armado... ¿Y podríamos utilizar ya... Los que están ahí esos? Sí, ¿no? Sí, podrías utilizar... Pero depende como tú quieras... Determinar... Porque... Si tú puedes tener... De repente no quieres que aparezca... El 4200... Porque no hay otro acero... No hay ningún problema... No hay ningún problema... El tema de la identificación... Lo que sí van a tener dificultad... Lo que sí van a tener dificultad... Por ejemplo... Cuando ustedes empleen... O indiquen el tipo de semen... ¿Qué puede ser? ¿No? De repente yo le... Ustedes no le ponen... Yo le pongo... 6, 6, 15... Y alguien le pone 6, 54... O sea, no... Entonces las condiciones cambian... Y eso va a ser dificultad... Cuando tenga la obra en la supervisión... Por ejemplo... Aquí en Jaén... Hubo regidores... Que denunciaron... Eh... A una obra... Diciendo que el cemento... Que se traía la obra... Era vencido... Pero la bolsa de cemento... No trae fecha de vencimiento... No trae... Ustedes busquen... La bolsa de cemento... No trae... Solo fecha de... Envasado de producción... No trae fecha de vencimiento... Nosotros sabemos... Que el tema... Eh... Académico práctico... Que... Una bolsa de cemento... Según las recomendaciones... Es 15 días... Que se empleen... Dentro de los 15 días... Salido de fabrica... Pero puede durar... Hasta 3 meses... Porque de ahí se empieza... Empieza a fraguar... La misma humedad del ambiente... Ingresa y se generan bolas... ¿No? O sea... Se grumos... Entonces... Empieza a fraguar... Y empezó a... A tener sus propiedades... Cementantes... De endurecer... Una piedra... Pero el cemento les puede durar... Pero tampoco... Mucho tiempo... Porque cambian sus propiedades... Con el ambiente... Por eso que se protege el cemento... Pero... ¿Y por qué creen que denunciaron? Por desconocimiento... Decían que... Que la... O sea... Si la fecha... Por ejemplo... El día es 15... 15 de noviembre de 2018... Y alguien... Estamos en una obra ahorita... Haciendo vaciado... Y viene alguien... Y dice... Esta bolsa de cemento es... Está... Está vencida... Y han traído... Cemento vencido a la obra... Pero si estamos 15... Justo el día de fabricación... O sea... Es algo ilógico... ¿No? Pero... Esa situación se sucede por tema de conocimiento... Y ahora... Dentro de los cementos... Tenemos tipos... El tipo rojo... El cemento rojo de Estraforte... Es un cemento adicionado... Es un cemento Ico... El nombre comercial en Pacalmayo... Es Estraforte... Es un Ico adicionado... Es un tipo 1 compuesto... Así se llama... Pero los... Tradicionales... Que nosotros conocemos... Tipo 1, 2, 3, 4 y 5... En el Perú se fabrican... Solo 3 de ellos... El 1, 2 y 5... Pacalmayo se fabrica 1 y 5... Hay otras empresas... Que fabrican a los otros 3... Porque en el Perú... Solo se fabrican 3... Tipos de cemento tradicionales... ¿Qué color tiene la bolsa de cemento tipo 1? No es la roja... Porque la roja estamos diciendo... Que es un adicionado... Tipo 1 compuesto... Ya con buena adición... Es la bolsa verde... La bolsa verde... Que me dio la presentación... A color de la... ¿Qué color tiene la bolsa de cemento? ¿No viene ahí? Sí, viene en la parte posterior... Dice tipo 1... Uso general... GU... ¿No? El Paraca también... GU... Uso general... El tipo 2... O con cuál se parece... Que esté especificado... ¿No? El tipo de la bolsa azul... En Pacalmayo... No es un tipo tradicional... Es un cemento adicionado... Es un mejorado... En nuestra... Portimax... Me parece que se llama... Antisalí... Pero es un nombre comercial... Pero si ustedes le ponen aquí... Le ponen cemento... Le ponen tipo 1... Cuando la supervisión venga a la obra... Y diga... Aquí dice... El cemento que tienes que emplear es tipo 1... Este tiene cemento rojo extra fuerte... No es el mismo... Y hay problema... ¿Por qué? Porque el cemento rojo... Puesta 1 sol... 1 y medio menos... Que el verde... Entonces... Imagínense... Traer... Tiene 5... 5 mil bolsas en obra... Hacer el cambio... No solo el costo... Porque también tiene que... Camión... Subir... Manipulear... Todo eso... Pero por eso es que... Otro detalle... Que cuando ustedes presenten... Dentro de las partidas... No le pongan marcas... Ustedes le ponen marcas... Están infligiendo... Están direccionando... La compra de productos... Si bien es cierto... Lo que uno quiere es calidad... Pero marcas no se debe presentar... Dentro de los presupuestos... Dentro de los proyectos... Ah... Porque sería... Por eso es solo indicar... Características... Así... Lo quiero hacer... ¿Y los costos... ¿Y los costos... ¿Y los costos? ¿Se cotiza? ¿De acuerdo a la zona? Sí... Pueden solicitar... De repente a una empresa... Ustedes se van a la ferretería... Y cotizan... Quiero que me cotice... Las cotizan... Y si quieren los costos... De mano de obra... Los sacan de Capeco... ¿No? Si quieren rendimiento... También se pueden tomar... Como referencias... Este... Tesis... Que también hacen... En el tema de... De determinación... ¿Cuál es el costo? Tiempo de mezclado... Tus características... Ya... Pero... Y creo que... Hoy día... Por hoy no vamos a quedar ahí... Ya estamos... Entrando ya... Esto es lo básico... Que vamos a ver... En la siguiente clase... Vamos a... Vamos a ver... Que no haya un proyecto... Aquí hemos visto... Como se crea... Que es la parte básica... De este presupuesto... Ya... Si ustedes... Dan una vista preliminar... Ya empieza a tener... La forma de presupuesto... Parte de presupuesto... Es así como se presenta... A ustedes... Esta osa... Ustedes también la pueden exportar... ¿No? La pueden llevar al éxito... O sea... También la pueden trabajar... Con el proye... Dependiendo de cómo va... Y también la pueden generar expediente... ¿No? Para poder guardarla... O también simplifica... Directamente... El grupo... Ya tiene la información... El presupuesto... Su presupuesto... Cliente, el lugar... Y toda la información... Y luego ya vamos a ver... Lo que es el pie... Y bueno... Casos generales... Todas esas características... Ya... Por hoy no vamos a quedar ahí... Pero... Continuamos la siguiente...